Sabe que hay normas y reglas que siguen. La primera gente de taller de este sector fui yo. Aprendimos a ser más educados de como éramos. Aprendimos a convivir y a saber cómo vamos a vivir aquí y allá. Nuevo año, nueva casa. Viví otra vida nueva, es una vida nueva que yo voy a comenzar ahora. Bien, cómoda, como una reina, una nueva casa, una nueva vivienda. Yo fui uno de los primeros trabajadores aquí en la Nueva Barquita. Y aquí yo me fajé, aquí yo me hice un hombre. Qué bien me siento, de clase baja voy para clase alta y la canasta familiar gracias a Danilo no me falta. Esto es un proyecto que se hizo realidad. La Nueva Barquita no se fue de ocultar. Positivo. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente, para la gente.